Y él también sacó con un doble de Pablo Escobar también un video y que también criticaron mucho, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a hablar de un bello, talentoso, Adriel Favela, que la verdad es que ya sabemos que le gusta explorar todos los géneros musicales. Lo hemos escuchado cantar reggaetón, corridos, trap, y ahora resulta que tiene un nuevo género que yo escucho un pedacito por ahí en sus redes sociales y suena muy romántico. ¿En serio? Y si no me creen, escuchen nada más este nuevo género. Si algún día volverás, estoy volviendo loco, no poco a poco sin tus besos. Wow, no sé qué sea eso, pero... Es como pop, ¿no? Feo, no se oye, pero tampoco es así como que algo en lo que estamos acostumbrados a ver a este vato, ¿no? La verdad a mí no me gustó, pero esperemos, ojalá que me calle la boca, ojalá que saque algo que sea de mucha calidad. Canta muy bonito. A mí me gustó. Y bueno, pues algo de todo lo que está probando seguramente le va a pagar. ¿Sabes qué se me ocurre a mí así sin saber, no vas hablando a lo Ricardo? ¿Qué? Que a lo mejor es un dueto que va a cantar con su morrita, Estíbalis, y por eso está muy pop, porque inclusive hasta está como en el tonito que maneja ella. Sí, está más... Podría ser, quién sabe, lo dije nomás hablando a lo Ricardo. Oye, pues sí me gusta, pero ojalá que... Estaría chido que hicieran un dueto, ¿no? ¿Por qué no? Y él puede apoyarla, la verdad está muy bien. Un tío también. Ella es famosa en redes sociales, él es famoso en la vida real, a pesar de que hace mucho que todavía no saca un éxito, entonces esperemos que le vaya bien.